Retiran las sillas y sombrillas de los que madrugan para reservar parcela en primera línea y se van. A partir de las 8 que ya han terminado las labores de limpieza, vamos controlando lo que son grupos de sombrillas en los cuales no hay nadie. Incumplir esta norma en Gandía supone multas de hasta 750 euros y hay quien tiene trucos para no perder el sitio conquistado de buena mañana. Vengo, pongo la sombrilla, me doy un baño, luego juego a la petanca, ya me traigo bocadillo de casa. También hasta 750 euros por quitarnos más que el salitre en la ducha de la playa. Este hombre en Ibiza no escatima ni en agua ni jabón. Ojo para los que les guste aparcar bien cerca del mar en Motril. Desde este año multan con 300 euros. Los vecinos están en contra y han recogido firmas. No hay nadie. Los chiringuitos lo están pasando fatal. Están despidiendo gente. Y no solo en la costa. El calor también puede hacer que nos rasquemos el bolsillo en la ciudad. Bañarse en sitios donde no está permitido como en Fuentes en Madrid y Barcelona está considerado una falta leve y multado con hasta 750 euros. Atención con querer tomarse el aperitivo a costa de las marisqueras de Galicia. Ellos te dicen, bueno por comer dos, 5.000 personas en la playa comiendo dos almejas, ¿cuántas almejas son? Las sanciones van desde los 150 a los 3.000 euros dependiendo de la cantidad y la reincidencia. Y cuidado con las multas al volante cuando solo buscamos que nos dé el aire. 100 euros por sacar, el codo por la ventanilla.